Ay, ay, usted no sabe. Ahora mismo van los niños de la escuela pasando por ahí y miren que estamos agradecidos porque en verdad este hoyo significaba para nosotros un peligro. También a la gente que vamos a la capilla aquí, la Altagracia, era de frente los vehículos. Que no han tomado en cuenta esta comunidad que ya usted sabe, hemos tenido mucho inconveniente por la falla. Ya van como cinco hoyos que se tapen. Este yo creo que es el último en la comunidad. Le agradecemos infinitamente a Dios orando por eso, porque nuestro presidente nos ha escuchado. Gracias a Doña Juana Candelier que ella nos tomó en cuenta. Y siempre que hemos ido donde ella, ella nos toma en cuenta y nos ha ayudado. Porque yo soy la presidenta de la Junta de Vecinos de aquí, de esta comunidad. Y cada vez que nosotros la hemos tocado a ella, ella nos ha ayudado bastante. En el aguacate, le damos la gracia a ella, vuelve y de entero, porque ella nos ha ayudado y se está trabajando por medio de eso. Ella corresponde, yo ha visto, porque aquí han tocado como cuatro o cinco hoyos y ha sido ella que no ha gestionado esa parte infinitamente. Ella está trabajando, pero todo es un proceso. Ustedes saben, la vida, todo es un proceso y se va por fácil. Pero le agradecemos de corazón a esta comunidad. Gracias. 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 Gracias.